Hola que tal me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy ahora vamos a ver cómo podemos hacer estos arbolitos de navidad voy a utilizar para este proyecto este tipo de hilo se llama milan es así como puras barbitas es de los estambres que son para tejer y este es el nombre voy a utilizar esta es una hoja de acetato y voy a hacer así un cono puedes utilizar un acetato o una mica que sea transparente para hacer así un cono y este lo voy a pegar aquí con cinta adhesiva y ahora lo voy a recortar para que me quede pareja la base y que este cono se pueda parar y ahora voy a utilizar silicón líquido para ir forrando este cono con este hilo lo voy a forrar puedes ir poniendo líneas de silicón y aquí lo vamos a ir pegando puedes poner más pegado o más separado mira este efecto que da aquí estas barbitas que tiene este hilo lo hace verse muy bonito y de esta forma voy a llenar todo el cono mira así ya me queda todo cubierto con este hilo ahora le voy a poner de este tipo de perlitas vienen así en un hilo y viene así por metros y lo voy a ir enrollando aquí aquí al comienzo voy a poner un poquito también del silicón y aquí lo voy a sujetar y aquí en la punta también se los voy a pegar aquí no lo voy a ir pegando todo para que no se vayan a pegar las barbitas de este estambre bien ahora ya voy a decorar el árbol tengo aquí una estrellita que esta se la voy a poner aquí en la punta y lo voy a decorar con este tipo de perlas estas se llaman lágrimas y vienen así adentro aquí de un hilo estas se las vamos a ir pegando como si fueran las esferas puedes poner un punto de silicón caliente y las vamos a ir pegando aquí le puedes poner todas las que tú quieras mira estas gotitas dan la impresión como que cayeron se fueron congelando se ven muy lindas son muy económicas también estas las encuentras en mercerías o en tiendas de material para manualidades y aquí en la punta ya le voy a poner la estrella esta también se la voy a poner con un poquito de silicón caliente si quiero que me quede con un poquito más de color también mira lo puedo decorar con este tipo de lentejuelón y de estas cuentitas puedes usar también unas perlitas pequeñas para decorarlo mira yo aquí voy a poner aquí una gota del silicón y le voy a poner una hojita dorada y en estas voy a pegar aquí estas cuentitas rojas que me queden así estas van a ser las esferas decoradas para este árbol y estas esferas también se las vamos a pegar con un puntito de silicón caliente aquí podemos alternar y podemos poner algunas gotitas de estas de lágrima y algunas esferas quiero que me dejes tu comentario y me digas que modelo te gustó más si te gustó más así con esferas con un poquito más de color o el que queda más blanco también aquí en la punta le voy a poner una estrella para que estos arbolitos tengan luz yo voy a usar este tipo de lámparas que es Tosh entonces la voy a poner y sobre este voy a sentar aquí el arbolito así va a aparecer una lamparita y se iluminan muy bonito también podemos poner este tipo de lucecitas más pequeñas y aquí encima lo vamos a poner también podemos ponerle una serie como estas de luces de leds esta nada más se la voy a ir enredando aquí a todo alrededor del árbol como tiene el cablecito muy delgado prácticamente no se nota aquí lo prendo y el interruptor lo puedo dejar dentro del árbol este nos puede servir para decorar un espacio que tú quieras puede ser para tu escritorio para un rinconcito que a ti te guste en el baño en el lugar que más te guste bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy adiós adiós Gracias por ver el video.